Desde ahora somos Yoseta.cl Mucho más en Taconeras de Yoseta ¿Cómo están chiquillos? Tres en punto porque estamos tan puntuales con mi querido Rod. ¿Cómo estás tú? Bien. Ahí sí, ahí te escucho. Ahí sí. Oye, este sol de verdad que íbamos a llegar a los 24 grados dijeron que iba a durar no más de media hora los 24 grados esperemos que se esconda el sol y ahí vamos a empezar. Yo aproveché la ropa Ah, sí, eso es buena. Y las toallas que se demoran tanto en secar en esta época Bueno, sí. Aprovechen el sol los que están en la casa o puedan pedirle a alguien que nos ayuda. La ropa a los niños. Ropa a los niños, sí, eso. Que se sequen y no queden con olor a humedad. Claro que sí. Vamos a partir con ¿Cómo les digo? Una iniciativa que me parece demasiado buena que es un panorama para toda la familia partiendo por eso. Y lo más lindo es que nos invita ayudar. Ayudar a niños. A niños que no lo están pasando bien pero no quiero ser yo la que les cuente todo por eso les vamos a dar la bienvenida de inmediato a Rosario Altamirano directora de comunicaciones de la fundación Casa Sagrada Familia. ¿Cómo estáis, Rosario? Muy bien, muchas gracias. Y también a Oscar Barbaste encargado de comunicaciones de la fundación Nuestros Hijos. ¿Qué tal, Oscar? Bien, muchas gracias por invitarnos. Algo ya adelantado, ustedes vienen en representación de ambas fundaciones que lo que tienen en común es que cuidan, ayudan a salir adelante a los tratamientos de niños con cáncer. Me gustaría que ustedes mismos nos cuenten un poco la historia en el caso tuyo, Rosario de la fundación Casa Sagrada Familia ¿Hace cuánto tiempo que están y cuántos niños están con ustedes? Ya, mira, nosotros llevamos 17 años Más cerquita el micrófono, por favor Llevamos 17 años de funcionamiento Nosotros recibimos somos una casa acogida de niños que están en tratamiento oncológico en el Hospital Calvo Maquena En su gran mayoría son niños de provincia que vienen a tratarse su cáncer acá a Santiago y nosotros somos su casa acá de hecho, comida, traslado, apoyo emocional todo para que sea lo menos o sea, terrible lo que esta enfermedad Nosotros tenemos capacidad para 30 niños junto con sus madres o tutores porque también tenemos casos en que nos puede acompañar la mamá y siempre estamos llenos O sea, lamentablemente Lamentablemente, claro que lamentable que tengan tantos niños en esta situación pero que bueno que existan estas fundaciones que les puedan dar este espacio y este cuidado que es lo mismo también que pasa con nuestros hijos ¿Cuántos niños reciben en el caso de ustedes? ¿Hace cuánto tiempo ya que están trabajando con los niños? Claro, en Fundación Nuestros Hijos hacemos un trabajo distinto que Casa Sagrada Familia Nosotros tenemos 27 años desde que la fundación se creó Se creó porque un grupo de padres vivió la experiencia de tener un niño con cáncer y tuvieron la oportunidad de viajar a Estados Unidos y conocer cómo se trataban allá los niños con cáncer y vieron la realidad completamente diametralmente distinta ¿Cómo era allá que quisieron importarlo? Claro Allá era un servicio completo en que los papás llegaban eran atendidos ellos eran acogidos los tratamientos eran completamente gratuitos se atendía psicológicamente no solo al niño sino que a los papás y a los hermanos que muchas veces quedan desatendidos Claro Entonces era todo un apoyo integral y eso es lo que ellos exportaron digamos y lo asumieron como misión apoyar integralmente a los niños con cáncer y nosotros el año pasado por lo menos pudimos llegar con algún tipo de beneficio a cerca de 800 niños porque nosotros trabajamos no solo en el acogimiento al igual que Casa Sagrada Familia sino que damos asistencia médica social tenemos dos colegios hospitalarios entregamos apoyo a los hospitales también en algunos requerimientos que ellos tengan y hace tres años estamos con un proyecto de rehabilitación que llevamos junto con el Ministerio de Salud en que los niños trabajan trabajan todos los temas de rehabilitación que necesitan por las secuelas que les pueda dejar o el cáncer mismo o los tratamientos que se utilizan para sanar ese cáncer y ahora yo entiendo no sé si funcionan igual las dos fundaciones hay muchas personas que les gusta simplemente por solidaridad por apoyar por ayudar existen personas que van gratuitamente ayudar que por ejemplo para voluntarios que van por ejemplo porque tienen un auto y es necesario trasladar un niño desde la casa hasta hasta el hospital por ejemplo ¿cómo funciona eso? porque también yo creo que debe ser interesante saber cómo uno puede hacer su voluntario a los que nos están escuchando bueno en nuestro caso el voluntariado como que nosotros lo partimos un poco al revés porque es mucha gente la que se acerca y nos dice pucha quiero ayudar nosotros siempre hacemos la pregunta como ¿qué te gusta hacer a ti? porque yo no saco nada de destinarle una pega a alguien que no se identifique entonces pucha tengo un auto como decís tú ya oye nos puede ayudar en el traslado de cosas entonces de esa forma nosotros vamos armando como una red de voluntarios mucho más comprometida y más duradera perfecto se pueden hacer voluntarios a través del mail de nosotros fundación arroba casasagradafamilia.cl y ahí se le hace una pequeña entrevista obviamente se conoce a la persona y se ven qué quiere hacer esa persona y qué aportar y en el caso de ustedes fundación nuestros hijos parte como una fundación exclusivamente de voluntarios y en estos en estos temas como el cáncer infantil uno ve cosas súper dramáticas pero también se encuentra con mucha gente muy positiva muy amorosa que quiere ayudar y que nos busca y bueno nosotros también hacemos un proceso de selección porque efectivamente estamos tratando con niños con cáncer y es un tema súper complicado para ser voluntario por temas de salud por temas psicológicos del voluntario y también hacemos un tipo de filtro a través de nuestra página y después con entrevistas y un tema emocional también porque se encariña mucho viven el proceso con la familia o sea se convierten en un integrante más en muchos casos de la familia cuyo hijo está enfermo tratamiento de qué edad a qué edad reciben niños trabajan ustedes con niños nosotros recibimos desde los meses cero año hasta los 16 años hasta los 16 porque son en fondo lo que atiende el calvo maquina como es recibe como pediátrico es hasta los 16 después pasan al sistema salud ya de adultos perfecto y en el caso de nuestros hijos claro también nosotros damos todo el apoyo a los niños que atiende el sistema público de salud que es a través de seis hospitales en la región metropolitana y seis en región y ellos claro el el GES cubre hasta niños hasta 15 años pero si ellos tienen una recaída nosotros también le seguimos entregando el apoyo por ejemplo pueden haber tenido cáncer a los 11 años y lamentablemente tienen una recaída a los 20 y nosotros igual los seguimos apoyando y bueno el sistema público también da ese apoyo muchas veces aunque suene súper doloroso pero es como que nos hace darnos cuenta y abrir los ojos estamos hablando de cuántos niños aproximadamente al año que están en tratamiento las cifras que maneja el ministerio de salud dice que son cercanos de 500 nuevos niños todos los años y además en tratamiento hay una población flotante de otros 500 entonces aproximadamente mil niños se están tratando todos los años a lo largo del país y cómo llegan estos niños a cada fundación o sea cómo se puede acceder en el caso nosotros que nosotros trabajamos con el Calvo Maquena llega la familia al hospital y se acerca a la asistencia social del hospital contándole en el fondo la situación en que está y ellas la derivan a nuestra fundación otras también que hacen un trabajo parecido así como llegan a nuestra casa son todos derivados desde los hospitales porque somos todas las fundaciones que trabajan con niños con cáncer somos bien ordenados y apoyamos al ministerio de salud y son ellos los que nos derivan las necesidades de cada niño claro ahora yo estaba bueno adelantando que esta invitación además de dar a conocer cómo funciona cada una de estas fundaciones ahora están en una campaña que es súper linda y es un panorama muy entretenido donde nos puede resultar a todos muy fácil poder ayudar a ambas fundaciones que es yendo al cine así es en el segundo bloque ustedes ya saben que viene nuestra querida periodista Romina Raglianti y ella va a profundizar respecto a la película que justamente todo lo que se recaude va ese 100% a ambas fundaciones cuéntenos ustedes un poco notar en detalle porque le tenemos que dejar la tarea a la Romy después para que nos cuente de qué se trata la película sin spoilers claro sin spoilers cuál es esta película que se estrena ya mañana mañana jueves esta película se llama Lo que de verdad importa como decías tuve una oportunidad súper buena de ayuda en verdad como nunca fue tan fácil ayudar es solo ir al cine la película la estrena mañana en todos los cines de Chile se pueden comprar entradas a través de internet o sea igual que cualquier otra película facilidades descuentos con todos los cines o sea no hay peros claro pero el gran pero es que esta película tiene 100% benéfica es una iniciativa que no se ha hecho nunca acá en Chile todos los fondos recaudados van a ir a las dos fundaciones y es una película súper positiva entretenida es un panorama familiar lo van a pasar muy bien ¿cómo llegaron a esto? llegaron a que a través de una película se pudiera financiar pudiera dirigir todos estos recursos a las fundaciones esto parte en España con un director de cine que se llama Paco Arango lo podemos dejar hasta ahí para que en el segundo bloque no para que en el segundo bloque la Romy nos cuente más claro y él tiene además preside una fundación de niños con cáncer en España que se llama Aladina y él fue el que se le ocurre esta idea de hacer una película que es sobre lo que de verdad importa no es una película de cáncer infantil es una película súper esperanzadora y a él se le ocurre convocar a artistas internacionales generar esta película y toda la recaudación fue para su fundación en España y fue tan bueno el resultado que decidió replicarlo en México porque él nació en México pero es de familia española entonces replica en México y también les va muy bien y así ha ido bajando por Latinoamérica primero Panamá después Colombia y distintos países ya han ido estrenando y ahora nos toca a nosotros los chilenos un poco demostrar si efectivamente somos tan solidarios y la invitación es que vaya toda la familia al cine es para toda la familia no hay todo espectador no hay todo espectador ahí estamos viendo claro no hay restricciones ahí estamos viendo el afiche lo que de verdad importa no es una película depresiva no crean que no salir llorando no no para nada lo contrario uno igual de repente puede llorar se puede emocionar emocionar absolutamente emocionar reír y pasarlo decirle a los papás de los niños que van a ir con ellos que se pueden liberar un poco de todo lo que fue la semana de vacaciones en que tuvieron que ver distintos claro los monitos todas esas películas que ya vieron esta les va a permitir abrir conversaciones con sus hijos y darse cuenta que de repente uno se deja llevar por la vorágine del día a día y no se da cuenta que efectivamente hay cosas que son mucho más trascendentes y que uno tiene que valorar en el abrazo diario en el cariño en distintas cosas generalmente bueno Chile es un país solidario lo sabemos cuando tenemos alguna catástrofe hay alguna catástrofe tenemos Teletón hay muchas instancias lamentables pero que siempre muestran el lado solidario de los chilenos aquí tenemos una nueva manera de sumarnos a esto de ayudar y a fundaciones que van dirigidas al cuidado de niños que eso es lo importante que no lo olviden y tengan eso presente cuando vayan a ver la película si no es en este caso de yendo al cine de qué manera se puede ayudar porque son fundaciones reciben a muchos niños de qué manera se financian ustedes para poder recibirlos no sé si se puede decir cuánto necesitan al año para poder recibir a niños y ayudarlos en su proceso de mejoramiento nosotros la mayor forma de financiamiento que tenemos es a través de socios es como nuestro fuerte y lo que nos da como la seguridad de contar con cierto monto al mes por otro lado hacemos eventos postular a fondo uno siempre está buscando y rebuscando la forma de financiarnos pero a través de los socios la forma más segura y duradera y que uno sabe que cuenta con tal monto claro que saben que no va a fallar y esos montos es de cuánto bueno hasta da lo mismo lo que uno pueda es lo que uno pueda y un mínimo no hay un mínimo perfecto y ahí ustedes pueden también a través de la página web se puede uno inscribir como socio Rosario cuál es la página para que lo recordemos es www.casasagradafamilia.cl perfecto ahí pueden informarse más saber de qué se trata también conocer y saber nuestros trabajos se puede ir a conocer por ejemplo hay personas que también les gusta acercarse de una manera visitar de repente llevar después te voy a preguntar lo mismo a ti así que de llevar regalos simplemente estar un día ahí sí en el fondo todo tiene que ser obviamente agendado para que no es llegar y tocar el timbre hola quiero entrar solo por un tema de orden y de que no puede entrar cualquier persona pero obviamente nosotros tenemos las puertas abiertas a cualquiera que quiera conocer llevarle no sé una tarde entretenimiento a los niños ahora bueno por ejemplo que viene el día el niño están llenos de fiestas y para ellos súper sacarlos un poco del tema en que están todos los días sí recibimos hartas visitas y felices de que vayan a conocer la fundación más que abiertas Oscar te toca ¿cómo es el financiamiento en el caso de nuestros hijos? es más o menos similar nosotros tenemos una buena base de socios que nos apoyan tenemos empresas súper importantes como Likimax Lafet o Laboratorio Chile que también nos apoyan desde siempre por eso los nombré perdón adelante por ayudar adelante muchas gracias nosotros ahora el 24 y 25 de agosto tenemos la colecta nacional que es un evento súper potente para recaudar fondos y estamos consiguiendo voluntarios así que pueden ingresar a la página web también ¿cuál es la página? www.fnh.cl ahí está saliendo en pantalla mira la rapidez de nuestro querido Rod Oscar y el tema de los voluntarios de qué edad a qué edad cuáles son los requisitos nosotros ahí está el link mira ahí está el link viste voluntario colecta perfecto ahí ingresa el voluntario colecta nosotros apuntamos primero que todo a grupos a quizás colegios que nos puedan apoyar que quieran salir muchas veces las pastorales toman esto como un incentivo para los para los estudiantes empresas pero individualmente pues niños desde 15 años con autorización de los padres cuidado los semáforos cuidado los semáforos y todas esas precauciones efectivamente y quería aportarte un dato que nos pasó a las dos fundaciones cuando hicimos el avan premier que fue muy significativo después de la película la gente quiso pagar su entrada o sea en el avan premier generalmente es una invitación en el avan premier todo regalado y los rostros quisieran ponerse con la plata fuimos con los niños fueron las mamás entonces hubo una sensibilización bien potente que nosotros esperamos que se repliquen las salas de cine a lo largo de de todas maneras y el boca en boca comentenlo si la van a ver inviten armen grupos vayan llenen los cines de todas maneras eso es lo que más necesitamos la difusión el boca a boca el recomendar el whatsapp el whatsapp todo todo tiene que saberlo todo chile esta noticia de todas maneras entonces ya bueno ya saben ayudando yendo desde este jueves al cine a ver esta película y también en las páginas de ambas fundaciones pueden ver más información ser voluntarios o aportar convirtiéndose en socios y si quieren aportar de otras maneras también pues tienen que coordinarse mandan mail ojalá que vayan este primer fin de semana porque dependiendo ese resultado es la cantidad de días que puede estar en cartelera exactamente entonces mientras más días estén cartelera más recaudamos y más apoyamos a los niños con cáncer del país buenísimo rosario Oscar se pasaron por haber venido hoy a Taconeras y contarnos de esta iniciativa nosotros nos vamos a una canción y al regreso va a estar con nosotros Romina Raglianti y vamos justamente a hablar de esta película que se estrena mañana y les tenemos varias recomendaciones de cine y en Netflix así que no se lo pierdan ya volvemos con Taconeras Roxxon 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hablas español? Ese es el director de la película. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Hace un llamado a la cooperación. Nos vemos ahí. Pero este fin de semana ya mis sobrinos me tienen chata porque se estrena una película mega no sé qué. Ah, no. ¿Cuánto? Ese otro de los estrenos de esta semana. Pero me han transmitido... Megalodón, ¿verdad? Eso. Megalodón. ¿Por qué hacen esas películas? ¿Por qué? ¿Por qué, Romy? ¿Por qué? Mira, yo te puedo explicar la razón de por qué se hace esa película. ¿Ah? Esta es una de las películas que Hollywood ha buscado para entrar en el mercado chino. Que, como sabemos, es un mercado muy apetecido. Y por eso la niñita... Lo primero que se ve es una niñita... No sé si es de China. Pero asiática. O asiática. Es una coproducción con Tina. Tina puso plata. Y la historia transcurre... Puso al megalodón. Parte en China. Después se lo comí. Conchafu. Soya. Bueno, y los protagonistas son una actriz que se llama Li Bingbing, que es muy popular en China. Ahí está. Y Jason Statham, que es este pelado héroe de acción que también tiene así una fanática en China, pero increíble. Porque en China les gustan mucho las películas de acción así como de la vieja escuela. ¿Como Godzilla ponte tú? Como, bueno, es japonés, pero... Achuta. Ya, pero si ustedes me conocen, no me juzguen. Está bien, solo los nerds saben eso. Ah, ella lo dijo, ella lo dijo. Yo no tengo por qué saber el origen. Bueno, esta película es, como ven ustedes, trata de un tiburón gigantesco prehistórico que supuestamente ha estado mucho tiempo ahí escondido y ahora reaparece y ataca gente y quedan muchos desastres. ¿A quién se le pueden ocurrir estos guiones? Este guión lleva 20 años en Hollywood tratando de hacerse. En un momento lo estuvo haciendo Disney y después lo dejó. O sea, es una película que lleva 20 años en proyecto. Ahora por fin se hizo con un presupuesto de 150 millones. ¡Se van a comer al perrito! ¡No! ¡Esa es escena! ¡Tarán! 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 Ya, eso es muy, muy tiburón. Bueno, este tiburón supuestamente es como tres veces el tamaño del tiburón de tiburón. De tiburón. De un tiburón prehistórico. Y además que existe una leyenda de que... Los que están en el barco son todos medio rubios, así que se van a salvar. No, pero allá están todos asiáticos también, po. ¿Pero qué hay más? ¿Rubio? Es como mitad, porque de hecho como el primer ataque ocurre así como en la costa, en una de las costas de China, entonces... Ah, pero la música es... Es muy de fiesta. Sí. No entiendo, no entiendo. Puede ser por Jason. Es que... Es como Frank Sinatra, no sé. Sí. Sí, no, pero es que... Quieren conquistar a todo tipo de público, claramente. Pero... Es que era muy curioso. O sea, tú... ¿Cuántas? Mira, yo... Es que a mí este en verdad no es mi tipo de cine, pero a la gente que le gustan las películas de monstruos, así como Godzilla, que tú mencionaste, fue una película entretenida. Muy absurda, pero entretenida. Absurda. Absurda. Y como les decía, en realidad se hizo para el mercado chino, vamos a ver cómo le va allá y cómo le va en el resto. Chino, Chile. Chino, Chile. Somos muy parecidos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántas rominitas del 1 al 7? Yo le pondría 3. ¡Uh! Pero... Queridos sobrinos, no voy a ir. Pero hay gente a la que le gusta, así que yo encuentro que hay que respetar todos los gustos. Yo te hice caso y fui a la Misión Imposible. ¿Y te gustó? Fui con 4 de 5 sobrinos. ¿Esta es qué número tiene esta Misión Imposible? 6. 6, ¿ah? 6. Y te juro que estábamos así. Primero apoyados en la orilla de la silla. Después, ¡no! Cuando le laváis la cara y te echáis para atrás. Y tú diciendo, ya, aquí ya terminó. Y aquí ya en verdad ya no puede pasar nada más. Y no. Se salva igual el desgraciado. Se salva. Y es como, no, no. Siempre. Ya, gritos. Todo. Lo hicimos todo. Si fuera actriz, les podría hacer más ruidos y... Oye, un último dato sobre Megalodon. El director de esta película que se llama John Turtletop. Dirige una película de los 90 que a mí me encanta que se llama Mientras Dormías con la Sandra Bullock. ¡Ay, es tan linda! Para que veas el salto de eso a esto. Un hombre multifacético. No, Mientras Dormías. No puede hacerle todo. Es tan buena esa película. A mí me encanta esa película. Me encanta. La vería mil veces. Mil veces. No la voy a ir a ver. No la voy a ir a ver. Y no la voy a ir a ver. Niños, vayan solos. Y no lo voy a dar a entrar. Como lo hice con Misión Imposible. Apuesto que el protagonista de Megalodon está así medio ensangrentado. Más de la mitad de la película y la aguanta igual. Pero es Jason Starr también así. O sea, Bruce Willis es nada al lado de él. Claro. A la hora, po. Es de esos que nunca tienen un rejuño. No puedo creer lo que estás diciendo. ¿Estás ninguno de Bruce? No, no, no. Estoy diciendo que él ahora en el cine siempre tiene ser tan rudo que ni siquiera sonríe. Es muy... Es como... Es como el héroe de acción antiguo. ¿Crees que ya no existen así? Héroes de acción. Como Tom Cruise, que se ríe, salta, ríe de sillones. Tom Cruise está a otro nivel. La Cata Carrasco. Oye, no hemos saludado a nuestra linda comunidad de la Z. Tenemos hartos comentarios. Los voy a empezar a saludar atrasaditos. Pero perdón, aquí van la Hany que nos está escuchando. La Katia Verdugo. La Alicia Martínez. Alex Molina, por supuesto. La Katherine Punaro. La Cata Carrasco dice... Nos está preguntando de qué año es esa película. Porque siente que la vio la... ¿Mientras dormía? No, 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 no. No, 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 no. No, Megalodon tampoco, no, no, no. Lo que le importa. Lo que a la verdad importa. Partió el año pasado girando. Ahora llega acá, pero se vio inicialmente en el festival el año pasado. Así que si la vio puede haber sido... Es que ella misma dice... No diré dónde la vi para no afectar la campaña. Pero no tenían otra causa más desconocida. No, no tenían otra más desconocida para la causa. No, no tenían otra más desconocida para la causa. Eso. Gracias, gracias. Sí, porque si no te están metiendo con la causa, que es muy buena. No, 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 yo no. Me estoy metiendo con la causa. Dice que es muy buena la cata. Así que vayan a verla. La recomienda. La recomienda. Ya, muy bien. Ese actor es el de la película El Transportador. Ese mismo. Ese mismo, Hanson. Ese mismo. Jason Statham. Me prefiere que yo con Bruce. No, yo también. Y de la Rápido y Furioso 6 y 7 también aparece. ¿Sí? Sí, no sé. Ah, pues aparece en una película con la Melisa Macal. No, pues se pelea con este. Bindice se pelea con este. Ah, ¿en serio? Sí. Yo no me metería con Bindice. Este es un británico que se ha hecho ya conocido películas muy extremas de acción. Ah, está bien. Ya. Hay una donde se tiene que... ¿Inyectar adrenalina? Sí, corriente para poder sobrevivir. ¿Viste? Esa es buena. Esa es buena. A eso te digo, a otros niveles. Miren. Miren la película que le gustó a Rod. Mírenlo él. Mírenlo. Oye, Romy. Entonces, tres. Tres rominitas. Nada más. Tres. Pero para los que les gusta el séptimo de películas. Tres de siete. Ah, bajita. Tres de siete. Sí. Te voy a dejar tarea al tiro. Yo ya le di una tarea a la Romy para la próxima semana. Sí. Para que usted... No, anota. Anota, anota. Una tarea que nos deja Alex Molina. Nueva temporada de Ray Donovan en Netflix. Perfecto. Eso. Porque, ¿viste? La Romy es súper matea. Está anotando a Alex. Hagan sus peticiones. Con el hashtag taconeras que lo estamos leyendo todos. La Claudita Alvarado también aquí está. Buenas tardes nos dice. Estamos escuchándolos. Entonces, ya llevamos dos recomendaciones de cine. ¿Qué más se estrena este fin de semana? Este jueves. Bueno, la tercera película que quiero recomendar, que ya esta sí es más seria, es más dura. Es una película que se llama En Pedazos. Uh. Ya. Y esta película ganó el año pasado como mejor actriz en el Festival de Cannes. La Diane Kruger, que es esta actriz alemana que se hizo conocida por Troya y por la serie The Bridge. Y realmente ella está increíble en la película. Y además esta es la película que le ganó... In The Fate. In The Fate. Es el nombre original. ¿Viste este bilingüe? Uy. No, se la sabe toda. Ella, bueno, esta película le ganó el Globo de Oro a una mujer fantástica este año. Se lo arrebató. Es la que ganó el premio de la crítica como mejor película. Pero no fue nominada al Oscar, así que hasta ahí le llegó. Hasta ahí llegó En The Fate. En The Fate, sí. Lo pudieron con nuestro proyecto nacional. Así es. Oye, Diane. Diane, cuéntame, Diane. ¿Qué es tu película? Ya, ¿de qué se trata? Sí, mira, ella es una mujer que está casada con un kurdo y tienen un hijo. Y cuando la película parte hay un atentado en el que muere el marido y el hijo. Oh, qué cruel. Es muy terrible, sí. ¿Y ella se sabe lo por qué robías? Esto es en Alemania. Y, bueno, al principio la policía como que culpa un poco a las víctimas porque el marido de ella había estado en la cárcel por problemas de narcotráfico. Entonces tenía un pasado oscuro. Claro, entonces empieza a decir, ah, deben ser esos lazos, hasta que al final, bueno, se descubre que están metidos los neonazis. Entonces, esta es una película súper actual porque habla mucho del resurgimiento que está habiendo en Alemania de estos grupos de ultraderecha. Esta película se llama... Sí, es bueno. Cualquier cantidad. Y de hecho está inspirada en un caso real de unos crímenes que hubo entre el 2000 y 2007 que se llaman Los asesinatos de Bósforo, donde una pareja de neonazis mataron a 10 personas. Y también al principio partió, culpaban a los inmigrantes, hasta que se llegó a que al final... Lavándose las manos. Exacto. Entonces, la película es bien interesante porque tiene como tres partes. Primero es como un drama súper terrible de ella enfrentando la muerte de su familia. Después tiene todo un drama legal en la corte, el juicio. Y después se transforma como en un thriller de venganza. Donde ella... Se convierte así como en un Liam Neeson búsqueda... Claro, búsqueda implacable 27. Claro. Pero es bien interesante y es bien... O sea, es bueno ver como el tema social y político que hay en Alemania ahora y que también se traduce a otros países está ahí reflejado. O sea, pasai por distintas emociones a lo largo de toda la película. Así es. Bien, Betinka. Primero drama. Nos quedamos pésimos. Pasamos del espíritu al blanco. Después nos vamos a la acción, a la punta de la silla, así como ¡No! Y después para salir contentos del cine, la película para ayudar a los niños con cáncer, ¿viste? Aparece súper lindo eso. Oye, tengo ganas de hacer algo distinto hoy día en este bloque. Quiero que nos veamos a una canción de acción. ¿Ya? De acción. No, hay una canción así como que de Tetín que Romi. Eso. Es que porque al regreso quiero que hagamos nuestra mención como corresponde a Bioherapy. Y entonces quiero como una canción... Sorpréndenos tú con una canción. De acción. ¿De qué película de acción? No me digáis Rápido y Furioso. No, si tiene que ser alguna de... No, porque nada. Poner Frank Sinatra de Megalodon. ¿Cuál puede ser? ¿De qué película puede ser? De po. Eh, tú. Ayúdame. No, Misión Imposible tenía alguna porque no sé po. La de Limpisquit. La de Limpisquit. La de Limpisquit. Take a look around. Take a look around de Limpisquit de Misión Imposible. Esa es como la 2. Una cosa así, muy antigua. Sí, como 15 años atrás. Como, claro. Cuando estaba casado Tom Cruise con Nicole Kidman. La Nicole Kidman todavía. Sí, uuuh. Claro. Ya vamos a hacer este pequeño corte de acción y seguimos con más taconeras. Y tenemos dos recomendados más. Esta vez para ver en la camita con daditos. Para los que sí tienen Netflix. Esta vez para ver en la camita con daditos. La 손ama para Sap chemicals comp el color. Esta vez para ver en la camita con gud. ¿De lo que es la verdad en la camita con formulario? Esta vez para ver en la camita. ¡Suscríbete! 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 En cuanto a los champús BioHerapy, ellos refuerzan y protegen el cabello y te incentivan su crecimiento. Hay un champú para cada tipo de cabello y un acondicionador de argán que repara, hidrata y da volumen. Estos los pueden encontrar en supermercados Jumbo, también en farmacias o tiendas de productos naturales y en las farmacias NOB. Para saber más detalles pueden ingresar a bioherapy.cl y si quieren comprar vía internet en www.tiendacreso.cl. Muchas gracias por acompañarnos todos los días aquí en Taconeras. Y seguimos entonces con la Romy Raglianti, comentando, haciendo recomendaciones. Ya partimos con el cine, ahora vamos a pasar a las series, pero antes quiero leer el comentario de Javier Michelsen. Hashtag Taconera, si vieron alguna película el fin de semana y quieren comentar algo o mandar un audio, ustedes ya saben. Por favor, bienvenidos sean. Más que bienvenidos y cuéntenos así qué les pasó, qué sintieron. Ya nos dijeron que, ¿cómo se llama? Que la película que vio Amparito es buena. Misión Imposible 6. La fue a ver Javier en sala 4D. Y lo voy a decir tal cual, la cagó. Muy buena dice. ¿Cuántas rominitas le da? 8, 8. 8 rominitas, cachate, subió 8 de 7. Es muy buena. Porque de verdad te van a pasar muchas cosas, muchas cosas. Y yo no sé cómo te atreviste Javier a verla en 4D. Porque yo ya había quedado mareada, no como pollo, después de cuatro piscolas, que es lo que te pasa a ti, según nos escribes. Nunca le he dado cuatro piscolas a un pollo, voy a intentar ver qué pasa. Mareado como pollo. Como pollo. Ah, podríamos tratar. Oye, Roby, ya, entonces. Si no queremos ir al cine, pero vayamos al cine. Yo lo pasé bien, en fin. Y no ya hace tanto tiempo. Hay que ir al cine. Hay que retomar el cine, porque es verdad que las aplicaciones nos tienen un poco absorbidos. Nos dejan pegados. Atrapados en la cama. Así es. O en el living. En el sillón, no sé, donde quieran. Ya, cuéntanos qué podemos ver en Netflix. Mira, quiero recomendar una serie que se estrenó el viernes pasado en Netflix. Es una serie española que se llama Fariña. Que, según toda la crítica española, es la mejor serie de ese país que se ha estrenado este año. Así que está... Española. Es española. Más exitosa que... Porque se estrenó ahora... De las tierras de Luisito Rey. De las tierras de Luisito Rey. No, esta es de Galicia. ¿Cuánto le dio? Pero, oye, que están de moda. Más que Merlí, más que cualquiera. Sí, bueno, es que esas son ya del año pasado, pero esta serie les fue muy bien en rating y en crítica. Es una serie, además, que... Bueno, de hecho, la hicieron los mismos de La Casa de Papel y con la productora que hace Velvet y todas estas series españolas que son muy populares. Y es así como una especie de narcos español, pero es una historia real. Que habla un poco de cómo entró la cocaína a través de Galicia a toda Europa. ¿Ya? En los años 80. Entonces sigue la historia de un hombre en particular que se llama Cito Miñanco, que era una familia de pescadores y partió primero contrabandeando tabaco y después siguió con la heroína. Ah, con la heroína. Un paso. O sea, perdón, con la cocaína, no la heroína. Ah, ya, con la cocaína. Ya, yo me sentí. Bueno, pero no está mala. Pero del tabaco a la cocaína, no sé, por ahí. Un pitito, no sé. Bueno, él es un narcotraficante real que existió. Y la historia es bien interesante porque además son 10... Tipo coart, tipo chapo, tipo... Sí, sí, pero igual es interesante ver cómo los carteles europeos, al menos este, es bien distinto a los colombianos. Como que el nivel de violencia no es así como... Como que tienen otro tipo de jerarquía. Igual es como un... es una mirada muy interesante entre tantas series de narcotraficantes que han salido últimamente. Yo creo que esta es una de las más interesantes que yo he visto, al menos. ¿Cuántos capítulos tiene? Son 10 capítulos. Cada capítulo es un año de la década de los 80. Entonces, toda la década. Entonces, te va contando en el fondo cómo este hombre parte de un humilde pescador a un poderoso narcotraficante. ¿Y va a haber segunda temporada? ¿Se ve buena hoy? No se sabe. Me gustó. No han dicho, pero les fue tan bien que capaz que lo hagan. Ah, se están mandando el link. Sí, y él. Este está basado en un libro de no ficción de un periodista que de hecho este año el libro lo tuvieron como... Prohibido por unos meses porque uno de los políticos que aparece nombrado en el libro puso una demanda, pero al final perdió el libro. ¡Ay, hay que win! Hay que win aquí. Esto me gusta. Y eso le subió a la serie para subir el rating, por supuesto, porque se dijo el libro prohibido y todo el mundo se puso a ver la serie en español. Ay, por la serie prohibida de Trump. De Trump, por ejemplo. Eso falta. Hay que sacarlo primero. Una vez que salga. Una vez que salga. Claramente. Ya, entonces, ¿cuántas rominitas? Yo le doy 6.5. Está buena, entonces. Sí, no, está buena. A ver, espérate ya, Merlí, ¿cuántas estrellitas le poní? 6 también, Merlí. Bien. Bien, entonces, con la 6. Esta le hice 6.5, Merlí, le damos 6. ¿La terminaste al final, Merlí? No todavía. Es que estoy con... ¿Cómo se llama? La israelí. Fauda. Fauda. Ahí está el pollo con cerveza. Ahí está el pollo con cerveza. ¿Ven qué se puede? Pollo con cerveza. No copisco la pelo con cerveza. Muy vieja del bicho. Vue la cabeza. Oye, ya. Igual, ¿podrías recomendar algo que no te haya gustado? Eso se puede hacer. ¿Y megalodón recomendar? ¿Megalodón dónde lo dejaste? Bueno, sí. Igual le pusiste un 3. Podría poner un 1. No, pero me gusta contar de todo tipo para que la gente sepa. Sí, los críticos y los comentaristas tenemos nuestros gustos, pero no es lo final. Objetivo. Claro, porque tiene su punto de vista. Para el próximo te traigo algo que no me voy a... Oye, ¿cuándo se estrena Comandamos por Casa? Comandamos por Casa es la... ¿La chilena? ¿La de Boris Puerza? La próxima semana. ¿La viste? No la he visto. ¿Vas a bailar? Espero. ¿Van a ser? ¿Tiene función de prensa? O sea, función de prensa yo creo que sí. No sé si van a ser avant premiere. Pero sí, la próxima semana se estrena esa, la de Boris. Sí. Oye, Niño Nuevo, te están diciendo que ahora podrían hacer una serie. La serie de Niño Nuevo, ¿ah? Sí. La cara dice la serie de todo gusto de Niño Nuevo. Igual la voy a ver. Te están diciendo que sería una serie de tu gusto, ¿viste? Sí, de todas maneras. Yo la quiero ver. No sé. Oye, vieron las noticias ayer de que Chile es traficante de coca en Australia. ¿Cómo? Trafican cocaína a Australia. Chilenos trafican a Australia. No digan que no son emprendedores los chilenos. Son emprendedores en Australia. Entonces mostraban al tipo que los recibía en el aeropuerto, la coca y después la entregaba. ¿Así en el aeropuerto? Llegaba un bolso con cocaína a Australia y ahí fue Messi. Bueno, lo vi en las noticias de Canal 13. Sí, va a las calles. ¿Será así de fácil? Ya, volvamos al tema. Volvamos a las series que es lo que nos viene a recomendar la Romy. Nos vamos por otra de Netflix. Sí, la última serie que quiero recomendar es una serie belga que se llama Tabula Raza, que a esta sí le pongo siete. ¿Siete? ¿De una? Sí. ¿Siete? ¿Rominitas? Esto es una serie. Yo tengo una tía que no ve televisión y le recomendé esta serie y esta sí la vio. Así que para qué ver. ¿Cuál es el problema de la Romy? Que venga a este programa es que mi lista de favoritos crece. Y en verdad, ¿a qué hora? Ese es el problema. ¿A qué hora, Miki? ¿A qué hora, Miki? Además, se está acabando el invierno. No, porque ahora no tenemos tanto tiempo. Y lo otro es que lo que me gusta de esto es que son muchas series que no son todas en inglés. No, esta serie es belga y solo tiene nueve capítulos y termina cerradita, así que... Ah, o sea, ¿no te tengo que preguntar? ¿Hay nueva temporada? No, no. Ah, aquí está esto nomás. Esta termina la historia, o sea, empieza y termina la historia, se resuelve el misterio, todo. ¿Y cuántos capítulos tiene? Son nueve, nueve capítulos. Mira, a mí me encantan las series de misterio y los libros de misterio y el problema cuando uno ve y lee mucho, adivináis todo lo que va a pasar. Claro, a mí esta es una de las pocas series que realmente las vueltas de tuerca me sorprendieron, así que esa es una de las razones por las que me gustó harto. Ah, me tinco. No es la típica como, ah, ya, obvio que va a abrir la puerta y va a estar el gallo detrás. No, tiene... es un thriller. Espérate, la niñita estaba asustada, la niñita estaba asustada. Sí. ¿Es una niñita embrujada o...? Pero se va a salvar porque es rubia. No puedo contar los detalles, pero te puedo decir, es un thriller psicológico. Igual tiene algunas partes medias espeluznantes, pero la protagonista, que se llama Mii, es una ex bailarina de ballet que después de un accidente queda como, pierde la memoria de corto plazo. Entonces, cuando parte la serie... Yo creo que a muchas personas les gustaría perder la memoria de corto plazo. Sí, pero en el caso de ella, la serie... Yo tengo una fórmula para eso, ah. Ah, 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 ah. Después te la contás. Después la contás, ¿eh? No, ya más canción. No, esta está dividida como en presente y te van mostrando el pasado reciente. Y al partir de la serie, ella está en un psiquiátrico y hay un policía que la está interrogando porque ella fue la última persona en ver a un tipo que desapareció. Pero ella no se acuerda, no sabe quién es. Entonces, van saltando el pasado y te van contando qué es lo que pasó y de verdad es bien sorprendente. O sea, igual es una serie que no podía estar haciendo dos cosas a la vez. No, no, hay que ponerle atención. No podía estar con el celular, el iPad, el computador y la tele. Tienes que dedicarle las nueve horas. ¿Tiempo de duración de cada...? Una hora. No, como cincuenta minutos. Ya, o sea... Te quitan. Dejen el celular de lado. ¿Close, estáis bien? Estoy con calor. ¿Qué le pasó? Ah, de relajación. Te estresamos. Date, después. Que a mí también me duele la cabeza. ¿Qué será? ¿Qué será? El sol. El calor. El calor. No estamos preparados para esto. Entonces, Romy, hagamos el resumen de los recomendados de hoy. Si van al cine. Entonces, lo que de verdad importa para ayudar a los niños con cáncer. Siete rominitas. Megalodón, para los que les gusta la acción y los monstruos prehistóricos. Tres rominitas. Exacto. Uy, qué buena memoria. Sí. Y en pedazos, que es un drama muy intenso de los neonazis. Ah, ese le pusiste... No lo pusimos. Le ponemos un seis. Seis rominitas. Seis. Pero estáis muy rajada con la rominita. Hoy vi ando genial. Pero es que yo pensé que tenía que traer cosas buenas. Voy a empezar. ¿Eh? ¿Viste? No, pero igual trajiste Megalodón. Pero es que es la superproducción. Trajiste cosas buenas y Megalodón. Y Megalodón, claro. Oye, más de alguno le va a gustar Megalodón. Sí, es verdad. Así que hay que ser justo. Si alguien lo va a ver, nos puede mandar un mensaje la próxima semana. Y que cuente cómo... ¿Qué les parece? Que nos traigan un silabal en 4D. Que nos traigan un colmillo en Megalodón. O sea, no. Bueno, y series fariña que le pusimos seis. Y Tabo en la raza que yo le puse siete porque me gustó mucho. Ambas en Netflix. Ambas en Netflix. Una española y la otra belga. Así es. Para que ampliemos, salgamos de Hollywood. Mira a Rodoferro. Dice, hola Amparito, yo vi una serie islandesa en Netflix. Se llama... Trapped. Trapped. Bien buena. Bien buena, dice, la recomiendo. Y pasando a temas importantes. ¡Estoy de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Rodoferro! ¡Te ganaste un champú bioherapí! Eso, listo. Javier Michensen. Ven a buscarlo. Gracias por regalarle un champú orgánico Granada. Este te sirve para el pelo dañado, quebradizo o tinturado. Excelente. No, Rodoferro, de verdad, muy feliz cumpleaños. Gracias por estar escuchándonos en un día tan especial para ti. Si vienes acá, te cantamos en vivo y en directo. Pero si no, no, no. Si no pierde nada. Tiene media hora para llegar. Media hora para llegar, para que te cantemos. Trapped, ¿la viste? La vi. No la hemos recomendado. Tarea, entonces, para la casa, libretea. Quita anotar. Tenemos a otra Matea que anota dos clós. Te están haciendo la competencia. Vamos a anotar. Así que, gracias Romy por venir hoy. Ahí hablamos para ver qué día, la próxima semana. Acuérdense que el miércoles 15 es feriado. Así que tenemos que reagendar toda la programación de Taconeras. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Nos vamos a una canción nosotros, Rod. Y ahora viene la clós. Prepárense, porque todo lo que ha estado estudiando estos últimos días, su ausencia la semana pasada, se debe a esto. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 No están ahí con el resto, ¿cachai? Entonces nos han ido evangelizando Y por lo tanto no es como desagrable Como el que Que llegue, ¿cachai? Y ella se lo toma como más Tranqui también, pues entonces depende de cada persona Yo creo que eso es como El problema es cuando generalizamos Y algunos hemos tenido la mala suerte que todos los vegetarianos Nos tratan de decir, no comas eso Es animal, y que es la cuestión, ¿cachai? ¿Te gustaría que te vinieran a comer Tu perrito? Imagínate Oye, Closs, me hizo mucho efecto Me hizo efecto eso ¿Te hizo efecto esto? Es mágico Me dolía la cabeza de verdad Y la Closs me dijo, aplícate Porque hay que hablar bien Por algo nos educamos en este programa El otro día dije, échate Las vagas se echan, tú te aplicas Y yo, ay, Dios mío Bueno, te echas crema Pero di que contemos el secreto ¿Puedo decir la marca y todo? ¿Dónde lo venden? En una farmacia ¿Homeopática? No, los venden como... ¿Homeopática? ¿Tienes solo para bienes? ¿No para menos? Creo que es por catálogo, la verdad Y hay algunos En Instagram los pillé que están vendiendo ¿Y cuánto cuesta eso? Esto cuesta 16 lucas Cha ¿Eso? ¿Estás loca? Me paro con ese rostro ya No, no Pero dura eterno, dura un año No, pero es que de verdad Miren el porte y es súper De verdad que sirve Es mágico Te echáis Nada Y se te pasa el dolor de cabeza A ti te dolía la cabeza, ¿po no? ¿A mí? ¿Sí? ¿Qué me ha pedido algo Para el dolor de cabeza? ¿A quién crees soñando? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Ah, Jorge Núñez No está Gracias, hablo sola Pero bueno, sirvió Alex me dice No, Amparo Hernández Le creemos a Roca Closot La persona vegetariana Que fue el otro día Era poco flexible Con su visión y postura Ante los temas Chan Prepárate, Alex Que va a venir cada 15 días Cototo Te veo A ti Y me siento culpable Incluso sin motivos aparentes Pero sé Que si me analizas Me dirías que sé Todo mal ¿Siempre tienes ese efecto En las personas? Uy, no sé Creo que no Por lo que me dicen mis pacientes No te tienes que sentir culpable De nada Que nada hace, nada teme Si crees que estás haciendo todo mal Que no lo sé Tienes que ser responsable de eso No culpable Que es muy distinto Cuando yo soy responsable Tomo cartas en el asunto Cuando yo soy culpable Me quedo ahí Entonces es más complicado Pero no Si No es tan terrible De verdad que no es tan terrible Como cuidarse Ya Hoy me tocó Justo Una paciente Ya pelemos Pelemos a la paciente No Mira Una paciente De 32 años Medía Un metro 63 Y pesaba 101 kilos Y algo 102 casi Ah, ya Entonces la vi hace un mes Y hoy la vi por primera vez en control Y como que Igual me da como Como cositas adentro Porque lloraba de emoción Y yo le decía Estás llorando por pena Estás llorando porque te costó ¿Por qué estás llorando? Me decía Porque yo pensé que nunca iba a poder lograrlo Y en verdad Como cuando me decían Haz una dieta Sentía que era tan terrible Que ni siquiera lo intentaba ¿Cachai? Y entonces como que ahora Sé que lo pude hacer Sé que no sufrí tanto en el proceso Sé que este mes Le dije ¿Cuánto hiciste de esfuerzo en todo el mes? Con todo lo que pudiste hacer Un 70% Ya con un 70% bajaste de peso Ahí te tenés que quedar Vas a seguir bajando ¿Cachai? Entonces como Es un poco eso Como no me gusta el extremo De el Estoy haciendo todo mal No, es como Sí, pasé a monesto Podrías mejorar un par de cosas Pero El tan drástico no A veces pienso que te debería ir a ver Pero después rápidamente Me arrepiento Bueno Podemos hacer Una Consulta con After Office Así como ¿Ah? Así como Ahí Con neurones Ahí hay que sacar al amparo Es que ahí Claro Ahí le voy a decir No a la verdad Y me va a ver en acción ¿Cachai? Entonces ahí va a detectar Mi punto débile Va a querer que la consulta Dure como se llora Al amparo Ya la tengo que echada Embudo Va a estar con el casco Con las dos latas Aquí ¿Qué onda? Bienvenida No Tranquilo Oye Quiero pasar un dato Nada que ver Pero es que Hablando de Este viernes Sábado y domingo Se va a realizar Caras a la carta Que es una feria gastronómica En Casa Costanera Y adivinen Quienes van a estar ahí Haciendo masterclass Maldito arma Siete negronis Ah Siete negronis Digo Si quieren aprender Hacen negronis Y van a estar enseñando Hay clases de cocina O si a alguna Le gustan las manualidades Va a haber Talleres de 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 pintura Eso Les quería contar Un panorama Por el fin de semana Muy entretenido Muy entretenido 50 expositores Y se come Y se toma Y se come Y hay música en vivo Eso Ya Sigamos Muy buen panorama Muy buen panorama Por el fin de semana Igual se lo puede recordar el viernes Pero Ahora sí que ciclos Ya Sí Yo les quiero contar Una cuestión Que es Aparentemente Nada que ver Con lo que yo hago En mi vida Ya Que Es algo que yo estudio Que se llama Biodescodificación Ya Es con S Biodescodificación La biodescodificación Es Es el estudio De cómo influyen Las emociones En mi cuerpo Para generar Algún síntoma Específico Ya Y es súper literal Lo que me pasa Con el síntoma Que yo estoy teniendo Ya Cada parte del cuerpo Cada órgano Y cada tejido De un órgano Tiene un significado Diferente Ya Entonces Por ejemplo Esto incluye No sé Fracturas de hueso Enfermedades Como más graves Menos graves Hipertensión Resistencia a la insulina Sobrepeso Por eso lo estoy estudiando Ya Para especializarme En el área Sobrepeso La única Se cae Muy bien Puede ser Enfermedades A la piel Puede ser Cualquier cosa Que se les ocurra Se puede trabajar Con Biodescodificación Que es una especie De terapia Para que lo entiendan Es como una mezcla Entre hipnosis Y una imaginaria De cuando te dicen Cierra los ojos Y te voy a guiar A hacer esto Es como una cosa Más o menos así Me vas a hacer eso Si tú quieres Que yo te haga Te puedo hacer una Hipnosis Con hipnosis Es algo parecido Depende Pero yo te voy a reconocer Si anoche Me comí al Tú puedes llegar Mira ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién te comiste? Al pollo Al pollo ¿Qué pollo? ¿A quién le hice al pollo? Al curry Ah Fue mal pensado Qué fome El remate de la ampada Pésimo Si yo no soy Yo no sirvo para esto No sirvo Fome para seguir la talla Bueno ya Como soy fome Se ríen igual ¿Viste? Fome se ríen Fin Ya Entonces No te ríen más Si ya se acabó el chiste ¿Creen que Amparito diría Me comí a alguien En el carrete? No 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 Ya Entonces Me vaya a hipnotizar Lo digo así Para que Porque cuando yo te digo Hipnotizar Tú ya Al tiro Te imaginas como Algo ¿Cuál es la música Que le ponían a A Toni Kamo? Para mí que no sabe Por eso se está Cuando yo les digo Vivo descodificación Ustedes no tienen ninguna idea De lo que es Porque cuando yo digo Hipnosis Tú decís Al menos Tengo que estar con los ojos cerrados Y más o menos en trance ¿Cómo era la música Que le ponían a Toni A Toni Kamo? ¿A Toni Kamo? Esa Por favor Por favor En realidad te puedo convertir En una gallina Fácilmente Fácilmente A ver Vamos a hacer una prueba En vivo Por favor La Klaus Me va a hipnotizar Rápidamente Ya ¿Y cuáles son los pacos? Este Este Eso influye un montón Esto Este es tu método No Tu método de hipnosis Oye ya Pesquémosle Se está estudiando Oye Esto es Eso Esa música Respirar profundo Sí De hecho Cuando hago una sesión Con un paciente Lo primero que hago Es entrar en estado De relajación Ya Onda Cierra los ojos Respira profundo Etcétera Etcétera Me duele el dedo Despítase Y pues Por Dios No si te estamos tomando en serio No Para nada Ya Entonces Depende de por qué El paciente venga a la consulta Es cómo Cómo va a ser el tipo de sesión Que yo haga ¿Cachai? Porque ponte tú Si hay una persona Que viene con problemas a la piel La piel es el órgano de contacto Como yo me relaciono con el resto Entonces Yo tengo que buscar Dentro de las emociones De esa persona Algún momento en su vida En que hayas En que hayas sentido problemas de contacto Ya sea de que Muy junto O separación De algo o de alguien Que fue muy importante Para esa persona Emociones Un poco confundida Con esta persona Que está al lado mío Ya Pero vamos Estoy confundida Yo sé que es difícil Es muy difícil Hablar esto No sabía cómo plantearlo Vamos Estamos contigo Sigamos Por ejemplo Está todo bien No coman grasa No lo haga No Para biodescodificar el sobrepeso También he tenido buenos resultados ¿Se acuerdan que una vez? Bueno No sé si te conté Pero una vez Vi a una paciente Auditora de la radio Y le hice una sesión De biodescodificación Fíjate tú Esa persona Que nos está escuchando Y le hiciste descuento ¿No? Eso es todo secreto Eso no se pregunta Ah, no sé Eh, qué mal educado Pero es para Es como decirle a alguien Pero es para motivar a la gente Está ahí embarazada Y en verdad Está gorda No, eso es feo Es lo mismo No, no, no Preguntar Le hiciste cuánto Es lo mismo ¿Está ahí embarazada? No, no es lo mismo No, estoy gorda No es lo mismo Para motivar a la gente Que vaya a ver a Closot Qué bueno conectarse Y encontrar a Closot En el programa Siempre es bueno Verlas a las dos ¿Quién es ese galán? Galán de seguidor De la Z Oh, ya nos dije Tomás Saludos a Tomás Saludos Rodoferro te quiere decir Que está gordito Y no sabe por qué Si su rutina es la misma Entonces puede haber una emoción Listo para ir a Biodescodificarte Exacto Esto es como homeopático Decir palabras difíciles Ah, sí Ya, porque nos dice el amparo Ya No, mira Les quiero decir por ejemplo Ciertos significados De ciertas cosas Que me vayan entendiendo Si alguien Bueno Por ejemplo Tiene exceso de grasa La grasa Es súper literal ¿Por qué se genera en el cuerpo La grasa? Para generar protección Entonces yo me hago más ancho Entonces Depende cómo la persona Viva esa emoción ¿Cachai? Si yo hago más grasa Puede ser porque quiero Que me vean más Porque hay alguien Que no me estaba mirando Que era muy importante para mí O porque quizás Sufrí agresiones Golpes Cuando era chico Entonces necesité hacer una capa de grasa Que me protegen Porque la grasa Protege contra el dolor ¿Cachai? Pueden ser millones de cosas Depende de cómo la persona Viva la emoción Es el síntoma Que va a generar ¿Cachai? Entonces Esto es como Voy a poner el ejemplo Con el tiempo Y esto es como un celular ¿Ya? Entonces Es como si nosotros Cuando chicos Tuviésemos un celular nuevo Y no tuviese ninguna aplicación Y durante Desde que estábamos En el útero de la mamá Hasta que Hasta los primeros años de vida Que podrían ser Hasta los 6, 7, 8 Yo tengo Yo puedo bajar aplicaciones Supongamos que yo A los 5 años De repente No sé Pues vivía en un lugar Con un clima normal Como súper estable Y de repente Una tormenta terrible Entonces yo dije A los 5 años Ah Voy a bajar la aplicación Del tiempo Por si la necesito usar Después Y dejo la aplicación bajada Si en algún momento De mi vida Más adelante Adulta Que puede ser A los 15 A los 20 A los 30 A los 50 A los 60 años Yo viví algo Con la misma Como Intensidad Intensidad Y con la misma relación Algo en relación Al tiempo Y necesité usar la aplicación La aplicación se abre Solo ahí se abre Y se activa La enfermedad ¿Cachai? Entonces por ejemplo Yo les voy a contar El ejemplo Mío De algo Que se me pasó Real Como enfermedad Real ¿Cachai? Yo Bueno Toda Ya mi infancia Muy normal No sé qué Y desde los 14, 15 años Que tengo jaquecas Del terror Pero llegar a la clínica Dos veces al mes A la urgencia Como Ya me tomé Todos los remedios Que me dio el neurólogo Y ninguno me hizo nada Por favor Inyectenme Y me inyectaban Claro Me calmaba un poco Porque estaba súper drogada Pero el dolor Nunca se me quitaba Y me duraba como tres días Y así vomitar Y no podía ver la luz No podía trabajar No podía hacer nada Desde los 14, 15 años Hasta Hasta ya grande ¿Cachai? Eso es para cambiar el colegio No, te juro Era terrible ¿Cachai? Y me hice una sesión De bioescodificación A los 20 ¿Cuántos años tengo ahora? 31 Ay, para puro tirar Que es joven Me hice una sesión Y tú también Para puro tirar Que soy la vieja del grupo Gracias Y no puedo hacer el cálculo No, me hice una sesión A los 29 ¿Años? De bioescodificación Se le va a pasar el tren Mi hija No Oye, ¿viste? Lo mismo que te digan gorda Ya, lo mismo Entonces Me hice una sesión Como a los 29 años Sí, a los 29 años En octubre De hecho Lo tengo contado Como si fuera Alcohólico o anónimo Porque es lo mejor Que me ha pasado en la vida La rehabilitación Te juro Me hice una sesión De bioescodificación Y llegué a un momento Como De mi infancia Que cuando era muy, 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 muy chica ¿Y qué es el dolor de cabeza? El controlar Las personas que son buenas Para el dolor de cabeza Tienen que tener Todo bajo control ¿Ya? No sé si te hace un poco sentido Eso explica todo ¿Por qué crees que llevo eso Para todos lados? Porque así soy Entonces hubo una sesión Cuando era muy chiquitita O sea, hubo un momento Cuando era muy chiquitita En que No sé, pues ponte tú Escuché a mis papás pelear Y dije Oh no, mis papás se van a separar Y yo no tengo control Sobre esto ¿Qué puedo hacer? Recorcho Liz Y ahí en ese momento Bajé la aplicación Del dolor de cabeza De controlar Y después Como a los 15 años Se me volvió a activar Y desde ahí tuve Cada vez que tenía algo Que no tenía Que no tenía el control Sobre esa cosa Me dolía la cabeza O sea, todo el tiempo Todo el tiempo Hay cosas que no puedes controlar Entonces Cuando me hice esa sesión Y logré Como vaciar esa emoción Como de cuando era niña Sí, en realidad Escuché una pelea Sí, y en realidad No era nada terrible Y en realidad Yo no tenía nada Que hacer al respecto Y como Listo Suelto el tema Y nunca más He tenido una jaqueca Desde octubre De hace dos años La Jennifer Gallo Fue tu paciente Que aquí nos está contando Yo me hice una sesión Con Arroa Closot La recomiendo totalmente Me ayudó bastante No solo con el tema Específico que tratamos Sino en general En mi vida Ay, linda Y la Hany también dice Muy interesante Lo que estás estudiando Arroa Closot Ay, entonces Porque tú te sanaste Quieres aprender Y tú aportar O sea, yo empecé a estudiar Esto en agosto Y después tuve clases De nuevo Onda en octubre Y dijeron Alguien, algún voluntario Para el dolor de cabeza Para enseñarnos A trabajar el dolor de cabeza Y yo Y salí adelante Y se me pasó Siempre sacamos Cuando estamos en clase No sé Supongamos Somos 30 personas estudiando 50 personas estudiando Y ponemos el nombre En un papelito Y en un canasto Entonces cada vez Que los profesores Que son secos Sacan un papel Y dicen ya Va a venir la demostración Adelante Claudia Y yo Y voy a ir yo Y obviamente Que me ayudan a Algo Sorteo Entonces ya llevo Dos años estudiando eso Es churísimo Se pueden trabajar Se pueden trabajar Distintos tipos de cosas ¿A ti te ves la cabeza? Toma, toma Mira Esta es el milagro Esta cremita Acá Y aquí en la nuca El estudiante en práctica Tiene un leve dolor No te tomes eso todavía Eso no tomes No tomes Pastilla azul en nombre Sí, deja la pastilla azul al lado Aplícate Se lo tomo Se lo tomo Acá Y en la nuca ¿Eso? ¿Está bien? Sí La cien Y en la nuca Eso Ese cefalmin Tiene efecto rebote Y como yo soy Experta en dolores de cabeza Porque tuve jaqueca Desde chica Tenía requete Prohibido tomar Ese tipo de remedios Porque se te pasaba el dolor de cabeza Ahora Y después te volvía ¿Por qué los hombres son tan torpes Para echarse algo en la cara? Eran los dos al mismo tiempo A ver con la cara Vaya Y saltando los pies Sí Ideal Ideal Y recitando el abecedario Otras para adelante Así era Yo solo me estoy fijando en la manera En la nuca En la nuca Sí Pero échate Se te va a pasar El fresco El fresco Oye Clos ¿Cuánto dura Una sesión de biodescodificación? Depende Puede durar Veinte minutos Hasta una hora Ya depende del tema Que trabajemos Es infinito Lo que se puede trabajar ¿Y todavía sigues estudiándolo? Sigo estudiando Pero ya puedo empezar A ejercer Ah Entonces ahora Puedo pedir ahora Un lindo diploma El fin de semana Sí Ya eres una biodescodificadora Cabrón Tenemos una biodescodificadora En la radio Sí, casi Que seca Oye Mira Cuando hay problemas en la sangre Es conflicto familiar Sí o sí Cuando hay problemas en los huesos Hay gran desvalorización en la estructura Sí o sí Cuando hay problemas en los tendones Y ahí por eso te pregunté ¿Te acordás que cuando te pasó la cuestión del pie? Te dije ¿Qué te pasó? ¿Y en dónde? ¿Un accidente? No señor Eso es un indicador de algo ¿Y de qué? Ajá Dímelo Dímelo ¿No te habías tropezado después de Tres Negroni? Ay, ¿dónde? La viste ¿No era así? Ya, pues ¿qué significa? Depende Porque hay que ver como Cuando veo el diagnóstico médico Así como más preciso Te puedo decir Esto es esto Esto y esto Es que, ¿sabéis qué es mi diagnóstico súper malo? ¿El doctor que me tocó? Es como la doctor house de la radio, ¿verdad? Doctora casa, la mamá, ¿verdad? Eso mismo Ya Mansión, mansión Algo más Algo más power Doctor oficina Doctora mansión ¿Pues esto es una mansión? Doctora oficina Doctora mansión ¿Esto es una mansión? Oye, doctora mansión Ya por los tendones Tendones Desvalorización por anticipación De un proyecto ¿De qué? De un proyecto Anticipación de un proyecto Tú te ríes Y eso es todo ¿Listo? Ya Estoy pensando Eso es muy amplio, compadre Estoy pensando Proyecto de laborales De vida Que se yo Pero es como psicología Entonces ya no era nutricionista Nomás Pero es Es como psicología Pero es biológico Tú me dices una parte del cuerpo Y te digo exactamente ¿Qué significa? Cuando tengo un pito en el oído Derecho Es algo que no quise escuchar En el oído izquierdo Es algo que no quería Que me escucharan decir a mí Todo es tan específico Eso El tinnitus en el oído derecho Significa Escuché algo que no quería escuchar De otro Y en el oído izquierdo No puede tener 120 de A En la oreja Escuchando por cierto rato Y el oído se protege con tinnitus No, perdón Soy sonista Me enseñaron eso Me gustó esto Y la gente El estrés El estrés ¿Dónde está ahí? El estrés Es que depende La ansiedad Porque ¿Sabes lo que pasa? Mira Ejemplo Ejemplo súper claro La señora Pepita Se separa del marido ¿Qué le pasa a la señora Pepita De enfermedad? Depende Felicidad Depende Quizás dice Quizás dice Me libré de este terrible calvario Quizás dice Nunca más voy a tener un contacto de piel Quizás dice Soy La mujer que no vale nada Depende De cómo se lo tome Depende de cómo se lo tome Es dónde va la enfermedad Que se produce Si ella es capaz de liberar la emoción No le produce ninguna enfermedad No le pasa nada ¿Cachai? Si ella está feliz Vive feliz Pero si para ella genera un conflicto Depende de cómo se lo tome Es cómo va a ser el conflicto Y el cuerpo le va a reaccionar de alguna manera Y el cuerpo reacciona de manera distinta Si dice Ya no tengo valor No valgo nada Va a tener algún problema en los huesos Por ejemplo El cáncer de pechuga Que es muy típico La pechuga derecha Es el marido O la pareja estable La pechuga izquierda Son los hijos Entonces A las mujeres que tienen Sobre cincuenta y tantos años Sesenta Justo los hijos se van de la casa Y justo les viene cáncer de mamá Izquierda Casual ¿Cachai? Es como bruja ahora ¡Ay! ¡Qué chorido! O sea Sammy Me falta la pura escoba Justo Sammy se nos fue a Europa Voy a comprarme un auto nuevo Una escoba No lo sé Rick Impecable No lo sé Oye se me pusieron los pelos de punta Con la bruja que tengo al lado Oye si no soy bruja O sea soy bruja Pero esto no es brujería Es distinto Es distinto La Katia dice Que bueno lo que estudia Closot Yo ahora tengo vértigo Porque fui a ¿Cómo? Porque fue a Taconeras Yo ahora tengo vértigo Porque fue Taconera Ah porque debe ser ¿Por qué fue? Tengo vértigo Te está preguntando ¿Por qué fue? ¿Será eso? Me encanta que interpretes Taconera Vértigo A ver La bruja está pensando Está leyendo Está viendo su bolita de cristal No lo que pasa es que Depende de cómo se lo tome la persona ¿Cachai? Por eso tengo que hacer una sesión Porque si no le diría Como una persona pasaría la lista De cosas que quiere sanar Y yo le pasaría la lista De vuelta a lo que significa Pero Ya No sabe Depende de cómo se lo viva esa persona ¿Cachai? ¿Quieres seguir profundizando En este tema la próxima semana? O sea prepararte mejor Clos ¿A qué te refieres? Para venir con todas las respuestas A nuestras preguntas Ella está muy preparada ¿No es cierto? Pies Conflicto de situación no aceptada Puede ser vinculado A las relaciones con la madre También ¿Por qué me tiras Puros palos a mí? ¿Por qué tú tuviste algo en el pie? Y estoy hinchado ¿Cachai? Estoy súper enojada Con el diagnóstico Ah, yo también Pero Es muscular Es de hueso Es por hernia ¿Cachai? Porque sí es Es distinto que es en la columna La columna es la estructura del cuerpo Entonces ahí tengo problemas En la estructura ¿Cachai? Si es en los músculos Depende de qué músculo Que va a significar ¿Qué capa la doctora Mansión? Y depende Depende de qué De qué signifique Por ejemplo Es hacer esto ¿Cachai? Entonces tengo dolor ahí Y quizás puedo sentir Que el miedo Que lo terrible Viene por atrás Y puedo vivir Una situación así Podemos trabajar Los antepasados O sea, no los antepasados Las generaciones anteriores De mi árbol familiar Padres, abuelos Tatrabuelos Y así para arriba Bisabuelos, tatrabuelos Y así para arriba Se puede trabajar Harta generación Para atrás Se puede trabajar Las vivencias De una persona Dentro del útero De la madre Se puede trabajar La propia historia Y toda la información Está en el inconsciente Ya uno dice ¿Cómo me voy a acordar De eso? ¿Cómo voy a saber eso? Pero en realidad Tenemos toda esa información Así que Esta técnica Es como sacar Esa información a la luz Nada más que eso Nos dice la Mati ¿Dónde te podemos Preguntar por eso? Está demasiado interesante El tema De verdad quisiera Preguntarte algunas cosas Por Instagram Por Instagram Sí Arroba Closot Sí Ahí tiene su tiendita virtual Ahí está Ilegal por lo demás Tommy Kiefer también Oye Ilegal ya Doctora Mansión A goblitas Tommy dice ¿Qué miedo ahora está adivinando? Bruja Si tengo un pito en la oreja Debiera prenderlo Igual interesante el tema Fíjate dentro el hombre Bien buena Bien buena Pero qué pesados Que son con la Closot Yo te creo todo Es muy interesante La biodescodificación Me interesó mucho Eso de la descodificación ¿Dónde se te puede consultar? Instagram Sí Sí Síganla Arroba Closot Ahí Igual en Twitter Usted sigue mucho De los que nos están viendo Y escuchando Sí También puede ser por Twitter Sí Oye Que soy súper mala Meterme a Twitter Me meto los miércoles Cuando vengo para acá Ahí me acuerdo Clos Se nos va El programa Son las 4.31 Pero no puedo dejar De contarles Que desde hoy A las 5 de la tarde Y ya Pero no se van más Lorena Vargas E Italo Franzani Con su programa Infame ¿Está bien Que tenemos programa nuevo La Z? No, no sabía Ya Hicieron un piloto Sí La cuestión resultó Tan tan bien Que se quedan Así que Aquí van a estar De lunes a viernes Todos los días A las 5 de la tarde Hoy ya se lanzan Con todo Y vienen con tremendo invitado Con Jimmy Fernández De La Posa Latina ¿Qué me decís? ¿Te querís quedar? No puedo Tengo que ir a hacer Vídeos codificación Por ahí Te lo juro Así que no se lo pierdan Que en 28 minutos más No, mentira No, sí, es verdad En un ratito más Ya van a estar aquí Ítalo y la Lore Para que no se pierdan Infames El programa ya Que se queda En La Z Y el nuevo horario De Amigotes También Desde hoy ¿Cierto, Rot? A las 6 Con Jano Carranza En los micrófonos Exactamente Y a las 8 La era LOL Como siempre Exactamente Le mando un beso gigante A la Lore Vargas Que está aquí Le mandamos un beso No la alcanzo a recibir ahora Porque ya se nos acabó el programa Son las 4.32 Pero a las 5 No se la pierdan Que va a estar aquí Junto a Ítalo Franzani En un nuevo capítulo De Infames Mira, viene corriendo Corriendo, corriendo Corriendo Lore, Lore Ya dije, ya dije Que a las 5 Va a estar aquí En Infames Con Ítalo Y un tremendo invitado Así que tú misma Invítalos a todos Hola ¿Cómo están? A las 5 En un ratito más Voy a estar junto a Ítalo Franzani Y un gran invitado Que es ¿Cómo se llama el nombre? Ah Jimmy 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 Fernández El de la chica eléctrica Que ya prescribió el delito Pero vamos a hablar de todos esos temas Así que Espérennos Porque va a estar Bueno, bueno Nos vemos Ahí están Así que No se lo pierdan A las 5 de la tarde Después a las 6 Amigotes Y la era LOL Gracias Rod Gracias mi querida Claus De nada Chau Ay, qué buena canción Arctic Monkeys Ya Besos a todos Hasta mañana Gracias a todos 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 Are there some aces up your sleeve Have you no idea that you're in deep I dreamt about you nearly every night